Eeeh el hijo su puta madre me está tirando Ya voy bien Te mataron a ti No voy Ay loco Que pedo wey no le puedo hacer nada wey Ninguno escopetazo le puedo pegar Es que wey Voy contigo wey Voy contigo Mira yo No voy a matar a ti Como disparan tan rápido wey Disparan en merguise Es lo más seguro wey No se les pierdan en el pinche aire No mames Estos verdes tienen buen aire Si son bien buenos wey te digo Son bien buenos Asi jugara yo wey si hubiera jugado desde que salio el puto Fortnite No jugara mas perro wey No te separo wey No te separo wey Asi jugara HOLIDOS Si lejos Si lejos Si lejos Si tan leto Si tanerts Si lejos Si tomen Si lejos Si lejos Si summary Sorry 代o Pero ¡Selamat Dios Cuidado me viene la mano así y jugaron si ya mire van a llegar los dos me van a culear bien bonito me culear asi jugaron a jugar los dos si jugaron los dos es de la uno si no voy es que me lo quitaron es de ser al mexicano no no bueno me quitaron un montón no es de ser al mexicano no puede ser al mexicano yo le gano la bombardera brillante es que van es que van los dos parece un novio ahi esta ya lo separe me quedo como pendejo parado no entiendo porque nunca me pasa eso mira ya me la mate ya me la mate te violo tu ultima bombardera brillante tu ultima bombardera cuida te violo el we me violo la bombardera brillante esa si es bien buena no se si cual es pero esta bien perro y juego bien perro tambien me pasa que ca a la de algo de la noche que es si que es es que estoy de la media de parando el tiro si que me cago mira me estoy llenando pico 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 ahhh weo 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 me la tsea ana oreone le estaba violence esto bico tu estos me escapa maua Es que como son esos putos Es que el hijo de su puta madre me empezó a disparar Eh wey, casi me da un pinto cien porra Eh wey, estaban niéndolos contra mi La valida de mi Voy, 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 voy Son bien enrata wey Son bien tratada, alejando un segundo No, no voy a decir nada Voy, voy, voy Intenta acercarte para acá, intenta acercarte para acá Ya, porquita, porquita wey Ahí está, porquita Buena, que buena Ay, le tocó Buena, no Ay, porquita wey Mira, me la está pelando Ohhhh Ay, ya no se vienen para acá los putos Ya le corren Cállate Ya no tienen miedo los putos Mira, ves Si no, no les ganamos Si no, wey No, es que no se que Ajá, los verdes parecen novios wey Mira, el igual de venimos a pelear wey El verde se va con su novia Ay novia para acá, puto No se ni mierda Ahora se me están disponando, me están disponando Eh, wey, me tomó una min A mí no me tomó por frente Y son mierda, saben que somos guionos wey El verde se habla en inglés Y nos le dimos que el verde se ve Me lo dejaron Sin moa Mira, me lo estoy llenando Aguante, espontá Ego es el último repito Ay bueno, tengo balas de acá Y no veo baile foto Porque me estoy envejeado Pa' un fuego Eh? El peleo no comprena Simón, Simón Uy, que pedo wey este vato Me está dentro del pico de la vega La pincel El verde es un pincel El verde es un pincel El verde es un pincel Me sale, no Sí Me sale, no Me salen Me salen Alguien me salen todo ¡Eso es cagado, güey! También son buenos, güey. Ebe, hay que andar juntos, güey. Ahora se va a tirar, güey. Ebe, es que no entiendo por qué estoy jugando tan mal, güey. ¿Eh? Estoy jugando bien mal. Estuve teniendo mucho frío. A la verga, si no se me quise el frío... Acá están, mente, acá están. Oye, si no se me quise el frío, me voy a pegar un frío y saco a la... Yo también, güey, está totalmente al lado. ¡Pegíjole, pegíjole, pegíjole! ¡Mis grandes, por más, por más! ¡Ese se va a curar bien! ¡Le pegá, mente, le pegá, mente, le pegá, mente! ¡Jajaja! ¡Eh, güey, qué chiquita! Me he visto una entambraza. ¡Estoy tirado, güey! ¡Ah! ¡Ahora se me corre aquí, pico! ¡Pero bueno, tú me hacías así que lo guardé brillante! ¡Y ahí casi bajaba! ¡No mames! ¡No mames! ¿Quién la cancela, güey? Un ciego y un vato, güey. Siento que son estos vatos, güey. Siento que son ellos, no sé por qué. Sí, güey. Porque los ma... O sea, vea. Que cuando los vamos... Los vamos a matar y las cancela. Sí, güey. Siento que son los vatos. Siento que son los vatos. No. Siento que se enganza de él. Siento que son los vatos. Ya no sueño, güey. No. Aquí está, güey. Mira, atrás, tías, güey. Ah, acá. Vean. Aquí está. Sí, me voy a desgraciar. ya iniciaron usted no tiene clase mañana no no sé es que está lloviendo muchos días acá también está lloviendo se fue se fue no no sigue sí mira 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 sí mira su nombre oh ok nos tocó juntos vamos a correr vamos a correr vamos a correr mira pinches a la verga le tiró todo oh ah es 29 y empieza una de 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 Si da uno solo contra uno Estaba seguro Es que este vato tiene un vergal de ahí Ya sé que se pasa No, ¿sabes que te pudo el pinche escopetazo? Si, no Si miras nuestro nombre, además, si ya sabes por donde vamos a salir Si no miras nuestro nombre, ya no me esperara tanto Es el pinche face face, a la verga Nah Pinch face face, güey, no mata en solo los dos juntos, a la verga No, no, no me falta algo Ajá, grande, poidge face 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 face, en la verga Hizo el clip, el diablo el pvp que se aventaron si wey si me vi casi todo me gana pero el wey no he hecho nada yo la cogo se va a ir wey se va a bajar se va a bajar se va a bajar se va a bajar espérate un poquito yo te reemplazo todo wey yo le tapo de siempre wey que pedo 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 que tu es una mierda no 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 me caí tirate wey tirate wey tirate a la verga aquí nos vamos a chingar mira que 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 ya se que ahí viene mira verga lo tiro lo tiro y 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